Los clubes vacacionales del Caribe mexicano esperan que los socios lleguen a partir de junio. Patricia de la Peña Sánchez, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, ha señalado que quienes cancelaron sus vacaciones ya están buscando vuelos para retomar sus viajes en breve. Aseguran serán los primeros en reabrir y será obvio con las certificaciones sanitarias que ya se alistan. En ese sentido, la secretaria de turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, ha señalado que durante este mes de mayo comienzan las certificaciones sanitarias para empresas turísticas que en una primera tanda serán gratuitas como publicó Reportur.mx. Para la presidenta de la Clubac, la reactivación del sector debe ser paulatina y de comunicación abierta entre los actores del turismo, para que ayuden al visitante del Caribe mexicano a reagendar sus próximas vacaciones con la seguridad que saldrá su vuelo y el resort estará listo para recibirlos.